La verdad que tenemos una comunidad rica en muchísimas cosas. Tenemos una comunidad rica en creatividad, somos innovadores, tenemos lo que daría mucha gente por tener el sol que tenemos, la luz que tenemos. Somos gente optimista, por lo tanto, eso nos lleva a tener esa creatividad y son cosas que tenemos que presumir. Nosotros Andalucía, después de muchos años, llevamos muchos años fuera de nuestra comunidad y cuando he vuelto me he encontrado a una Andalucía mucho más grande, la gente mucho más alegre, estando en una situación complicada como estamos. Por lo tanto, todo eso tenemos que explotarlo porque la unión hace la fuerza y si todos los andaluces nos juntamos y apretamos y remamos sobre la misma dirección podemos conseguir una comunidad ejemplo a nivel europeo y a nivel mundial.